Ya no voy a sufrir, solo quiero bailar La vida es muy corta pa' ponerse a llorar Desde que no estás ya todo está bien Contigo estaba en cero, ahora estoy en cien Cero compromisos voy a tener Solo voy a bailar hasta amanecer Véjate bien cerquita de mí Contigo quiero bailar Tu cuerpo sudando cerca de mí Vamos a vacilar Sirve un par de copas pa' 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 Que la vida es muy corta ta 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 Deja las preocupaciones, dejemos lo malo atrás Solo ríes, si pasa algo con el tiempo sonríes Tu corazón si bailas rápido empieza a palpitar Vamos, dejas de llorar El tiempo se acaba Antes solía preguntarle mi alegría dónde estaba Y siempre estuvo ahí Tenía que dejarla salir Y si te pegas poquito a poco Siento algo como que me aloco Seriza la piel cuando yo te toco Calmemos las penas con aguita de coco Y si te pegas poquito a poco Siento algo como que me aloco Siento algo como que me aloco Seriza la piel cuando yo te toco Calmemos las penas con aguita de coco Ya no voy a sufrir Solo quiero bailar La vida es muy corta pa' ponerse a llorar Desde que no estás ya todo está bien Contigo estaba en cero ahora estoy en cien Cero compromisos voy a tener Solo voy a bailar hasta amanecer Pégate bien cerquita de mí Contigo quiero bailar Tu cuerpo sudando cerca de mí Vamos a vacilar Sirve un par de copas pa' 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 Que la vida es muy corta ta 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 Deja la preocupaciones Dejemos lo malo atras Auntie hands to go